Otra de las cuestiones también principales, pues es todo lo que subyace bajo lo que hemos conocido ya en ese sumario que han tenido acceso múltiples periodistas en este país. Entonces, si te parece, vamos a entrar ya de lleno. ¿Cómo contactaba usted con las prostitutas? Perdona, rectificamos la palabra, con tu permiso, no las voy a llamar prostitutas. Trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Porque ya lo de prostituta, si a ellas las llaman prostituta, ¿yo qué soy? ¿Un puto? No, soy un puto, ¿no? Suena mal, ¿verdad? Suena fatal. Bueno, pues con todo el respeto, trabajadoras sexuales tampoco, personas de compañía. Pero claro, si digo eso también, Susana, me puede saltar al cuello y decirme que los animales son animales de compañía. ¿Verdad? Son trabajadoras, son trabajadoras del sexo, al final son trabajadoras. Bueno, Susana, serán trabajadoras cuando este gobierno carilloso, de una vez, de una vez. Las legalice, ahí serán trabajadoras oficialmente. Porque claro, ahora ellas son las cabezas a destruir. Yo paso en segundo lugar y ahora por ellas. ¿Cómo contactaba usted con las trabajadoras sexuales? Mira, Hugo, si me pusiera a recordar ahora cómo hablo yo con ellas o con quién hablo, nos podríamos esperar una semana aquí. Vale, una semana. Vale. Siempre viene recomendada por alguien. Yo llego a Madrid, yo no conozco a nadie en Madrid. Claro, pues por ese motivo. ¿Cómo usted llega a Madrid? Sí, pero será porque alguien de este gobierno maravilloso me dice oye, mira, que yo en algún momento he tratado con ciertas personas. Entonces. Antes que usted siga que ese problema va a ir ahora. Entonces, yo vengo a Madrid a hacer mi trabajo y yo aquí no conozco a nadie. Intentaré buscar información. ¿Quién me la puede aportar? Con las personas que yo me reúno, ¿no? ¿Usted se cree que yo voy por la calle por Gran Vía diciendo ¿da servicio de catering? Va a ser que no. Y hoy vamos a poner a cada uno en su lugar. Vale. Entonces, esos servicios de catering, por así decirlo, se los contaba, por ejemplo, aquí en Madrid, en otras comunidades autónomas, se los decía quiénes eran esas trabajadoras sexuales, etcétera. Otras personas, ¿no? Que sí que las conocían. En este caso, usted ha apuntado a personas del gobierno. No, no. Te voy a volver con todo el respeto a rectificar. Yo llego a Madrid y me vengo a mis funciones. Vengo a mis funciones y normal. Es un campo que yo no controlo o que no... Estamos hablando de hace años. Es que volvemos. No estamos hablando de la actualidad. Estamos hablando de hace cuatro o cinco años. No sé. Pues pregunto. ¿A quién pregunta? ¿A quién pregunta? No es el momento ni el lugar. Ahora mismo decir a quién le pregunto porque... A mí me hubiera gustado que el otro día en el Congreso algún diputado, alguno de cualquier partido, fuera dicho de los que están aquí presentes es que él no ha ido de Catrin. Pero bueno, no salió la pregunta. Pero bueno. ¿A quién pregunto? Pues le vuelvo a repetir. ¿Las personas que colaboren conmigo o con las que me reúno o con las que almuerzo? Ahora sí le digo. Desde el primer día que yo piso Madrid, el primer día ya tengo que preparar Catrin. Y usted almorzaba y comía muchas veces en el Congreso, ¿no? Muchas veces, sí. Sí, pero mira, otra cosa. Cada vez que yo para desayunar... Yo hablo de mí ahora mismo. Para desayunar me tengo que gastar 10 o 15 euros para comerme un sangue, un zumo de naranja y un café. Y en el Congreso, bueno... Hay que venir aquí para saberlo. No es que lo diga yo. Tienen que venir. Porque en estos días que me pongo a pensar... Es que te pones a hacer cálculo y me quedo asombrado. Una tarjetita de 3.000 euros de gasto. Más tu sueldo. Más tus comisiones. Se están empujando de 10 a 15.000 palomas. Y si después viene el empresario y te paga a todo el Catrin, estamos hablando de que mensualmente te vayas a 20.000 pagos aproximadamente. Así por... Es un diputado. Sí, sí. Por decir algo normalito. Pero no voy a entrar en eso. Don Antonio. ¿Usted le llevó droga a los despachos de los diputados en plural? A diputados. Si usted me está diciendo que yo lleve droga, ya estoy cometiendo... Ya me está metiendo otros 20 años más a las espaldas. Yo no soy traficante. Ni llevo, ni traigo. Pero usted en una entrevista en un trámite de comunicación, en Decisión Radio, como verdaderamente estaba yo, con Iber Castillón, dijo usted que en el despacho de Juan Bernardo Fuentes podía haber droga y dinero. Pero no. ¿En algún momento dije yo que no lleve yo? No, no, no. Pues se estoy preguntando. Por eso le repito. Decir de que yo llevo droga ya me está poniendo el cartel de narcotráficante. Si digo que llevaba yo a las chicas ya me está poniendo el cartel de puto. Y le repito. Estos son servicios contratados, como usted llame un taxi, que es el trabajo más honrado que hay, como si usted llamara a una chica. Es un servicio. Pero dinero sí que le entregó en mano, ¿no? Eso lo diré aquí, donde haga falta. ¿A quién? ¿A quién no? Si le parece la contestación se la voy a dar así. ¿A quién no? Y pasamos a la siguiente. ¿A Juan Bernardo Fuentes, conocido como el Dito Berni, le dio dinero en mano en su despacho, en el Congreso? En varias ocasiones. ¿Y alguno más de los 15 que estaban en esa cena en el Ramsés, en mano en el Congreso, le dio dinero? No. Y es usted que yo no miento nunca, ni lo voy a hacer hoy. No. Pero ¿algún otro diputado más que al Tito Berni le dio dinero en mano en el Congreso? ¿Usted habla de mí, de mi persona? Sí. No. Solamente usted, como persona, usted solamente le dio dinero en mano a Juan Bernardo Fuentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que otra persona le hubiera dado dinero a otros diputados en el Congreso. Pero yo no voy a decir eso, porque, repito, decir yo de que fulano... Hugo, es como decirle a usted, Hugo Pereira, ¿usted fue como Susana? Yo no voy a hacer acusaciones de ese calibre. No, no, claro, claro. Estamos hablando, Susana, de si esto lo sabían los diputados que fueron a la cena en el Ramsés, si estaban avisados de lo que se iba a hablar, si esto lo sabían altos cargos del gobierno. ¿Tú lo sabías antes de que se publicara a prensa, Susana? Bueno, yo ya vi fotografías con políticos desde el mes de junio. En el mes de junio me enviaron fotografías con políticos y también fue cuando vi a ese señor que pulsaba el botoncito y por la noche fue a frestejarlo con nosotras. Te estás refiriendo al Tito Berni, ¿no? Es que, claro, es la hipocresía que decimos, ¿no? La hipocresía y el moralismo. Yo sí que sé que existían las fotografías porque las vi y luego cuando lo vemos que aprieta el botón para abolir la prostitución es cuando te quedas con cara de póker, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser un señor que viene a contratar los servicios que luego resulte que aprieta el botón para prohibirnos trabajar? Pero fue... Sí, perdona, pero para ratificar la palabra, Susana. Quiero remarcar una cosa clarita hoy para que nadie confunda el tocino con la velocidad. Una. Yo no siempre hacía las gestiones de Katrin porque en ciertas ocasiones yo no estaba en Madrid o no estaba en Canarias. Y esto sí quiero remarcarlo. Cuando yo estaba así intervenía yo. Pero cuando no estaba o yo estaba fuera de la zona a mí se me llamaba donde yo estuviera para yo prepararlo. Y en ciertas ocasiones ese que aprieta el botón Susana, yo no estoy de acuerdo en nombrar siempre al mismo que aprieta el botón porque él no solo aprieta el botón. Hombre, lo aprieta él pero es que después viene otro que aprieta también y después viene otra que aprieta también y después viene otro que aprieta también hasta 15 personas que pueden apretar. De eso me gustaría también preguntarle a Susana. Se está focalizando la atención mediática en Juan Bernardo Fuentes en el Tito Berni pero ¿hay altos cargos del gobierno o ex altos cargos del gobierno de España o diputados del gobierno de España que hayan consumido prostitución más allá del Tito Berni? Sí. Lo único que pasa que a mí lo que me resulta un poco es que al final el que hayan consumido prostitución no es lo malo, ¿no? Es lo que han hecho. ¿Vale? Porque al final nosotros no somos delincuentes ni las trabajadoras sexuales a día de hoy tienen prohibido trabajar ni nosotros tampoco. A nosotros lo que nos molesta es la hipocresía y el moralismo de estos señores que están contratando nuestros servicios y que luego votan a favor de acabar con nuestro trabajo. Pero que yo a mí esto me resulta a veces un poco porque digo jolín es que nosotros no hacemos daño a nadie nosotros prestamos un servicio a cambio de dinero pero el problema está qué han hecho con qué dinero y de la forma que lo han hecho pero no el contratar el trabajo sexual de señoras o de señores. ¿Existen fotos de altos cargos del gobierno ministros vicepresidentes vicepresidentas fotos comprometidas digamos para ellos sin no encuentras esa hipocresía que tú comentabas comprometidas para ellos bueno pues consumiendo prostitución? Bueno yo la del Tito Berni no es la única que vi vi más. ¿Cuántas fotos más hay? ¿Cuántas fotos has visto más? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que se destapara todo pero también digo que lo están intentando tapar y eso es lo que nos da coraje también que al final el dinero que han utilizado es el dinero de los españoles y que están tapándolo todo como pueden y eso sí que es de ser unos caras duras ¿no? Taparlo todo para que no se demuestre la verdad si estás para ser político estás y si no estás dimite vete y te vas por la puerta grande y nadie se va a enterar de nada. Esas fotos esas fotos de ministros o de altos caros del gobierno Susana están bajo seguridad ¿no? A ver yo siempre le he dicho que siempre he dicho lo mismo que yo en mi caso no las tengo por si acaso vienen aquí no van a encontrar nada ¿vale? Pero yo siempre digo ¿tú las has visto? Yo las he visto igual que vi las fotografías claro vi otras obviamente Pero vamos a ver que Susana se lleva dedicando a esto 12 años 12 años imagínense lo que ella puede escuchar hablar si yo en dos años he pasado por en un año son 132 señoritas ¿cuánto ha pasado por ella en 12 años? Yo conoceré miles de mujeres a día de hoy ¿cuántas trabajadoras sexuales llegaste a contratar tú o hacer digamos la mediación para la contratación Antonio? Ya he dicho que fueron 132 calculo yo aproximadamente más o menos arriba y abajo no lo sé puede ser que sean más porque yo hablo de Madrid pero mire no es una cosa que me traiga buen recuerdo ¿vale? recordar cuántas chicas han pasado ¿vale? Pero Iván esas 132 fundamentalmente para el Partido Socialista fundamentalmente o totalmente se lo voy a recalcar Don Hugo Pereira solo he servido al Partido Socialista durante estos cuatro años con lealtad con honestidad que bien suena ¿verdad? Y con transversalidad No, no, no por detrás ni de coña ni el pelo en la gamba a otros puede a mí no ¿Tito Berni se llegó a enamorar de alguna prostituta? para mí sería una falta de respeto decir yo que se enamorara yo si le vale de algo que repitió con la misma sí pero yo no voy a poner en mi boca se enamoró primero aquí estamos hablando de familias también yo voy a poner la mía por delante en que cabeza cabe que a mí me gusta que mi familia esté viendo lo que está viendo pero no me queda otra que dar un paso al frente y decir bueno ¿Cómo trataban esos diputados esos altos cargos del PSOE etcétera a esas trabajadoras sexuales? ¿Las trataban bien o ocurrió algo? Han habido han sucedido situaciones de todo tipo repito de todo tipo ¿Agresiones sexuales? La más extraña y la más repito yo ayer me di cuenta de un detalle si yo digo ahora que sí comete un delito por no haberlo comunicado si digo que no comete un delito por haberme callado y me voy a mantenerme en esta pregunta en tabla en tabla vale ha habido de todo de todo y más de uno tendrá que dar alguna explicación muy pronto también muy pronto están jugando no están jugando conmigo ni con Susana están jugando con personas no